Bueno y dicen que es fácil medir la calidad de vida de una población justamente por la calidad de sus servicios y una de las promesas de campaña del presidente Juan Carlos Varela era sanidad básica, 100% agua, cero letrinas. La comunidad de Samaria tiene ya señores un mes y medio sin agua potable. Acá está Viodelda Escobar, ella es residente de Samaria, también nos acompaña Jorge Guzmán del movimiento comunal de Frenadeso para hablarnos de cómo se vive sin agua potable tanto tiempo y esto solo un mes y medio de que no les llega ni gota porque generalmente es que no tienen agua. Bienvenidos a Nexnoticias, cuéntenos un poquito porque es la duda que muchos tenemos, gracias a Dios nos llega el agua frecuentemente, pero cómo hace una persona, una familia entera para vivir sin tener agua ahí en el grifo. Buenos días a todos, agradecemos primeramente la oportunidad que nos brinda el medio de comunicación NexTV para presentar nuestra denuncia. Yo soy parte pues del comité que formamos en el sector de Samaria pues por mejorar las condiciones en las que nosotros vivimos. Ciertamente nosotros tenemos todo el año presentamos irregularidades en lo que es el suministro del agua potable a nosotros en la comunidad. Pero por un tipo de actividad que se está haciendo en la calle Turín, esto pues ha incrementado más las dificultades del agua en toda la comunidad. Hay diferentes sectores afectados como en el que yo vivo que tienen problemas pues de mes y medio sin el agua. Este, a mí me está llegando el agua cuando tenemos el suministro cada 15 días, por decir así que me llega de 1 a 4 de la mañana. Esto ya regularmente. Eso es regularmente, así es. Ahora, ¿cómo hace para ver, para fregar, para bañarse, para lavar, cómo hace? Bueno, lógicamente esa agua que yo tomo una vez cada 15 días no me alcanza para esos 15 días cuando el agua vuelve. Así que hay que desplazarse muchas veces a casa de familiares por ir a hacer la lavandería, por ir a hacer el aseo personal muchas veces de nuestros hijos, ¿verdad? Es muy difícil, una cosa que uno lo diga aquí, el vivirlo, uno vive todo el día pegajoso, sudado. Esto también es un foco de enfermedad, porque no puedes tener todas tus cosas limpias. Golpea su bolsillo además, vino que genera un gasto del agua que usted consume. Así mismo, imagínense ustedes cómo es por lo menos lo que es el sanitario. Es algo muy, muy difícil, donde nosotros no vemos que las autoridades están realmente interesadas o están trabajando por darnos las mejoras que necesitamos, ya que ellos son conocedores de esto. Pero, ¿qué están haciendo? Nosotros no lo vemos. Y fuerzan a la comunidad a tener entonces que salir a las calles, ¿verdad?, a pronunciarse. Sí, como lo hicieron ayer. Como lo hicimos en el día de ayer. Ahora, el recibo llega a tiempo, me imagino, porque esa es la única cosa. Todos los meses, todos los meses se da el recibo del agua, aún conociendo las propias autoridades del IDAM, que el agua es irregular, pero más sin embargo, cada mes los recibos están allí. Quiero conversar con Jorge Guzmán, porque me interesa saber qué es lo que les dice el IDAM, que ya está al tanto de que esta comunidad tiene por lo menos un mes y medio sin una sola gota de agua. ¿Cuál es la solución que les ha planteado? Sí, buenos días. Increíblemente, tenemos que mencionar que este es el resultado, las consecuencias de un Estado que ha caído en manos de las administraciones corruptas. Es decir, millones y millones sabemos que se han ido para otro lado, pero el pueblo está sin agua y sin las condiciones básicas para desarrollar la vida. El IDAM, a nuestras comunidades, en este caso los jardines de Pacuera, donde yo resido, Lucha Franco, de las Cumbres, ahora los compañeros de Veranillo, Samaria, que se han sumado a este esfuerzo del movimiento comunal. Todas con denominador común, falta de agua. Con denominador común y con la misma respuesta. Hay proyectos, hay proyectos que se están licitando, hay proyectos que ya se aprobaron, pero son proyectos a largo plazo. Inclusive hay muchas ocasiones muy a largo plazo. Y en algunas oportunidades la respuesta es no hay recursos, no hay plata suficiente o se venció el plazo para licitar el proyecto y se declaró desierto. Pero en medio de esto la gente está sin agua. Entonces no hay una institución que tenga respuestas inmediatas para esta suplicia que vive el pueblo panameño. Como le pedimos paciencia a una familia entera que no tiene agua en casa. Ahora, mientras estos proyectos o estos planes que usted les llama a largo plazo se ejecutan, ¿hay una solución paliativa? El IDAM les ofrece llevarles un carro cisterna a esta comunidad mientras se termina estos trabajos. Por ejemplo, estos que están haciendo desaneamiento de la bahía, que afectan justamente a Samaria, ¿les llevan carro cisterna? En el día de ayer, a consecuencia y como reacción producto de la organización y las protestas en las calles de la comunidad, fue que se ideó o se aceptó una reclamación de la comunidad que al menos carro cisterna, pero no hay una programación. Es decir, ayer, y hay que ser honestos en decirlo, los funcionarios decían vamos a hacer una programación para atacar el problema con los carros cisterna mientras resolvemos. Y eso no quiere decir que es que la gente esté en desacuerdo, sino que preocupa, la gente muchas veces le preocupa es empezar a depender entonces de los cisternas y que no ven una preocupación inmediata de una solución. Pero tienen los cisternas, de momento están pasando... Bueno, lo triste es que el IDAM, como todos sabemos, es una institución que está en abandono, en un franco abandono. La regional de San Miguelito, por ejemplo, nos dice, con toda honestidad, nosotros no tenemos carro cisterna, nosotros tenemos que contratar carro cisterna. O sea, que esto ahí viene la burocracia y pasaría una licitación y demás, entonces que ni el paliativo lo tiene. Hasta para los carros cisterna tiene que ir a todo un manejo burocrático, pero en tanto la comunidad está sin agua, en Lucha Franco, en Las Cumbres, en Pacora, en San Miguelito. ¿Se podría estimar en una quincena cuánto tiene que invertir una persona para este gasto, además del recibo, el gasto adicional, por ejemplo, agua para tomar? Obviamente las familias tienen que tomar agua, hay familias que tienen niños pequeños, recién nacidos. Compran carrafones. Obviamente tienen que ir a las tiendas a comprar agua y esa es una manera de privatizar el recurso, porque incluso esa agua no viene de otro planeta ni de otros países, esas aguas vienen de aquí, de Panamá, de fuentes de agua panameña, que fueron entregadas en concesión por gobiernos panameños. En el caso de Mireya Moscoso entregó en concesión a la Coca-Cola y otras compañías internacionales nacimientos de aguas nuestros, que bien pudieran haber sido servidos para ser purificadas y en plantas para hacer llegar a las familias panameñas. Señora Biodelda, me están pidiendo tiempo, pero quiero que haga un llamado. ¿Ustedes pretenden tomar acciones de no resolverse esta situación? Por lo menos antes le llegaba cada 15 días, ahora ya lleva un mes y medio sin una gota de agua. ¿Pretenden tomar acciones? Claro que sí, nosotros nos estamos organizando como comunidad, ¿verdad? Y vamos a hacer otras acciones frente a la entidad del IDAM. Si tenemos que ir a presidencia, vamos a ir a presidencia también. Esto es muy difícil y realmente no hay costo económico que nos permita tener el agua diariamente, porque no solamente es la que tú consumes para tu organismo, sino también del consumo, ¿verdad? Para la higiene y demás actividades que se requieran. También yo quiero hacer, ¿verdad? Yo no sé quién pueda contestarme la interrogante, ¿cómo es que se van a licitaciones costosas de empresas que en diferentes escenarios, las empresas no culminan con éxito sus labores, acarrean tantas dificultades y luego son... ¿Pero por qué lo dice usted? Porque en diferentes escenarios, digamos, este es el agua, si vemos el de Meduca, en diferentes lugares que hay contrataciones de empresas, que se gana una licitación y luego hay problemas en el desarrollo de las labores que ellos han sido contratados. ¿Pero eso pasó en la comunidad? ¿Por eso está afectada, Samar? La comunidad no tiene agua. Los que están haciendo el trabajo no fueron contratados para que no nos llegara el agua, para que nos afectaran a la comunidad. Entonces, se afecta a la comunidad y ¿quién vigila que ellos estén haciendo un trabajo realmente organizado? Porque desde el tiempo que se rompe la tubería, ¿quién vigila que la tubería nuevamente se subsane o que si hay dificultades que el agua no llegue? Eso no lo vigila nadie. Entonces, por eso es que se contratan. Me están pidiendo tiempo, señora Biodelda y la... Usted, en breve, en breve, segundo, me están pidiendo tiempo, rapidito. Sí, el Movimiento Comunal Nacional Federico Brito, donde Frenadero, resalta el hecho de que las comunidades se están organizando y que es consecuencia de la mala atención de la administración del Estado. El día 14 de marzo se está planteando desde Lucha Franco, Las Cumbre y otras comunidades realizar una marcha en reclamación al derecho humano al agua potable desde las 5 de mayo a la presidencia de la República, a la cual invitamos que se sumen otras organizaciones comunitarias a reclamar este derecho humano que ha sido desconocido por quien administra en el Estado. Bueno, el 14 de marzo se unen las distintas comunidades en una marcha para exigir, señores, algo tan básico como que llegue a agua potable a cientos de casas y cientos de familias afectadas por esta situación. Gracias por hacer la denuncia. Esperamos que llegue a quien tenga que llegar y les brinden una solución pronta. Seguimos con más de esta emisión.